Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal a un nuevo video para New Super Mario Bros con la parte 3 Bueno vamos a ir dándole con toda, nos quedamos en la primera torre Que bueno voy volteando esto otra vez de bonita Nos quedamos que nos falta este mundo, nos quedamos en la torre de... Que vencimos a Mini Bowser otra vez Y bueno vamos aquí a ver que tal nos va, que tal nos va Así que bueno, aquí buena, hay que tener un poco de cuidado ¡Uy! Esta gente salta ahora ¿Vas a saltar? Gracias porque así no puedo pasar Claro que no puedo pasar, no puedo hacer nada A ver vamos por aquí Tengo un poquito de miedo, toma Perfecto, lo matamos Uh, casi lo mato eh Toma, una florcita que nunca viene mal Así que bueno, sigamos avanzando gente A ver Este nos trae otra flor de puntazos ¡Uy! Esta bolita de fuego gente nos hace daño Así que vamos a ir corriendo rapidito ¡Wow! ¡Oh! Ahí hay algo A ver, ¿cómo lo alcanzan? Bueno ni idea, pero me están persiguiendo por aquí la verdad Hay que tener un poco de ¡Wow! Alguien de Boomerang gente Hay que tener también cuidado con eso Subimos por la tubería Hoy seguro vamos a por la torre final del mundo 2 Gente Si me apresuro es que hay tiempo que no fue este juego eh gente Así que Estoy un poco frío Como ven ahí Esta Caíle Caí bajito Estoy un poco frío Pero bueno vamos con todas Que si se puede Vamos a poner esto de aquí Agrandar esto un poquito más Ahí está gente Para que me puedan ver más Vamos con el tercer mundo Y todo tranqui Todo tranqui Vamos apenas por el tercer minuto Para este mundo me lo conozco gente Como si fuera mi casita Vale no No me acuerdo No me acuerdo De nada de este mundo Yo pensaba que me acordaba un poco Bueno Agarrando las moneditas Para tener vidas Porque las moscas Una flor Pero no nos interesa Ya la tenemos ¡Uy! Una flor verde Se ve que este mundo va a estar difícil La verdad Hay que tener un poco de cuidado Hay un poco de fuego para este señor No sé Es un pasajero Que quiso visitarnos Pero Esto es privado O sea yo Yo privado ¡Uy! ¡Uy! Me quiere matar por ahí ¡Pum! ¡Uy! Casi Casi le maté Agarramos la estrella Como todos unos cracks Que somos Otra flor Pero no la agarro gente Porque Es morir para nada Una vida gente Eso sí es importante No quiero pasajeros Por favor Quiero esto Aquí hay otra plataforma No sé de qué me ayuda Pero bueno Aquí en la segunda plataforma A ver si nos lleva a algún lado No sé la diferencia La verdad Me voy en el primero Siento más confianza en el primero Mira Justamente ¡Ay! ¡Ay! Menos más Sentí confianza en el primero ¿No? ¡What! ¡Oh no! Ya no sé esto Ya no sé Uy gente Este mundo está difícil ¿No? ¿Cómo? 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 Ahí está No quiero pasajeros ¿Qué le pasa a esto? Si me están hiriendo Ah vale Ya entendí Lo que quiere que haga el juego Quiere que Que vaya saltando por aquí Vale Otra estrella Cuidado con este tipo Que dispara bolas de fuego La verdad Escupe más bien las bolas de fuego Pero bueno Aquí vamos saltando ¡Oh! No tontica Bola de fuego No me hagas daño Por favor Y bueno Vamos por aquí A ver ¿Qué nos encontramos? ¿Qué es esto? Ah vale Parece que es aire Para darle esta tubería Mmm ¡Uy! Lo siento Mala suerte Para nuestra amiga Se encontró Un espaciosito Por ahí Para descansar Y la botamos ¡Madre mía! Este mundo Es de estos bichos Estas plantas No sé ¿Cómo se llama gente? Me dejan en los comentarios ¿Cómo se llama? Pero bueno Aquí Con el Con el segundo mundo De este video Así que bueno Vamos con toda Que sí se puede ¡Uh! Vamos Vamos con el castillo Gente Este castillo es largo Por si no lo sabían Seguro esto Ocupa los 10 minutos Ya que de paso Es un poco difícil Ahí está Una Una bola gigante Con púas Algo muy malo Para nuestro Mario Querido Lo siento Así que bueno ¡Ay! 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 Ahí Perfecto Agarramos flor Para tener puntico Que es muy importante ¡Oh! ¡Oh! Cuidado Cuidado ¡Eh! Cuidado 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 ¿Eh? Cuidado ¿Vale gente? Aquí hay un pequeño truquito Ahí Que no agarra El balance Tener también Mucho cuidado Con este salto Lo cual Eso también pone Un poco nervioso ¡Wuas! ¡Ay! No me salió bien Bueno No pasa nada Gente Pero aquí Debería de haber Una flor ¿Verdad? Creo que sí Es una florcita Aquí le cuento Lo que hay que hacer ¡Corre! 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 ¡Uh! El sombrero Tapando las Las bolitas De púas Gente Una estrellita Vamos a recogerla ¡Ah! ¿Por aquí? ¡Uh! ¡Uh! Pensaba que venía Bueno Saltamos gente No sé ni de dónde Salió eso Pero bueno Pareciera que tuvieran vidas Y era un lugar Sin salida ¿Ves? Ahí está el cubito Y era un lugar Sin salida Hay Una bolita Ahí que también Vino de la nada No vino por la puerta Abrió la puerta Lo olvidé Este juego Y la puerta ¡Ay no! Vale Tenemos estos cañones Gente Estos cañones Hay que tener cuidado La verdad Vale Nos agachamos Perfecto Nos volvemos a agachar Nos volvemos a agachar Quiero agarrar esa cosa No, no la Bueno No pasa nada Gente Es que no sé Por qué nos agarra Y ¡Pum! ¿Qué creían? Que no sabía Que eso estaba ahí Gente ¿Creían eso en serio? A ver aquí Es cuestión De calcular Y Y por aquí Como todos Me mostré Hay que ir con el poder De flor Gente Es muy importante Eso Así que bueno Vamos con toda Vamos Mario Eleva Eso Hay que ir con el poder De flor Gente Es algo Que se debe hacer ¿Qué es eso? ¡No! 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 Me hizo chiquitico Pero no No quería En serio Yo no quería ser chiquito No, no, no Digo Que tengo que ir De poder de flor Y me hago chiquitito A ver ¿Qué trae? Un honguito Un honguito Perfecto Uy Pude hacer un truco Qué bobo Que soy gente Bueno aquí Ahí está Gente Casi morimos Casi morimos Ok gente Vamos con la flor Que tenemos guardada Bueno vamos a Ese señor Dame mi flor Ahí está Yo no puedo agarrar Más flores No es el problema Esa era la que Tenía guardada Toma pues Ay no Perdí mi flor Y justo lo maté Qué suerte Dame Mi llave Me quedé sin flor Guardada ya No me lo puedo creer Me gasté mi flor Y de paso la pierdo Mundo 3 World 3 Bueno gente ¿Cuántos llevamos? 8 minutos 21 Muy bien Muy bien La verdad Interesante gente Guardar Guardamos Bueno gente Terminamos Terminamos Con el video De hoy Y completamos El último Nivel Del mundo Del desierto Y vamos al del agua Espero que les haya gustado El video No olviden Darle like Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias.